¡Hola! Soy Zeta y aquí estoy en un nuevo video de Pixel Painters para grabar los desafíos que ustedes me han hecho chicos. Y esta vez toca dibujar con figuras geométricas. O sea, rectángulo, triángulo y círculo. Solo con eso, así que veamos cómo me queda esta cosa. Ahora sí queda tan difícil. Enderman, vámonos. A ver, ya. Solo... Bueno, tengo que pintar, obviamente. Así que vamos a pintar el fondo de color. Sí, ya, de ese color. El Enderman va a estar así. El cuerpo del Enderman... ¿El Enderman era negros? Sí. No, no, no. Atrás, tiene que ser más delgadito. Por ahí. Sí, 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 sí. Oh, me quedó muy bien, muy bien, muy bien. Oh, está bonito, está bonito, ya. Los brazos son largos. ¿Cómo hago los brazos? Chicos, qué dos brazos. Yo creo que es un poquito más grueso. No. A ver, aquí falta rellenar un poco. Ahí. Ahí sí. Y el otro... Es que tengo que hacer esto, nomás se ocupó estas cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí. Y un poco de verde al principio. Un poco de verde. Verde, 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 verde. Este verde. Ah, ahí. Oh, no me pasé. Ahí sí. Ya, ahí tiene un pedazo de grass. Y en el otro, la otra mano no va a tener nada. Ya, al fondo, al fondo va a tener... Ay, así va a estar la... Ay, ay, ay. La torre del Ender Dragon. Perfecto. Dirigido. Ahí está la cosa. Me parece una vela, pero... Pero... ¡Ah! No. Oh, ese es súper simple, chicos. A puro cuadrado, en base a puro cuadrado. Pero de eso consistía el reto. Me quedó muy básico. Demasiado básico. Depende de que los demás hagan dibujos feos. Ahí está el mío, ahí está el mío. Miren, uno, dos votos. Vamos. Dos... Uy, no. No, me va a ganar él. ¿Pero por qué? Oye, esto es trampa. ¿Eso qué tiene de Ender? No tiene nada. Ay, que son malditos. Son canallas. Sueño. Ya. Ya, una cara, una cara. Sí, sí, una cara. Hay alguien durmiendo. O sea, diciendo... Zeta, 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 zeta. Y ya. Entonces, la cara sería... No, el fondo, el fondo, el fondo. En una cama. Sí, en una cama. Tengo que hacer una cama primero y alguien durmiendo. Ya, perfecto. Oh, no. Parece Arnold. Ay, Arnold. Está bien, esto me gusta. Voy a hacer el pijama. El pijama va a ser verde. Verde. El pelo. ¿Cómo voy a hacer el pelo aquí de este hombrecillo? Oye, el fondo no me gusta. Muy, muy, muy fuerte. Y ahí está mejor. Tenemos dos minutos para completar este hombrecillo durmiendo. Va a tener pelo. Ahí. A ver, se puede hacer de poquito. Ahí. Ahí. Muy bien. Oh, me quedo bonito, me quedo bonito. Sí, 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 sí. Ya, ya. Va a estar durmiendo, así que... Los ojos tienen que estar cerrados. Ahí. Un rojito. Ahí. Bien, bien, bien. Una burbujita aquí. ¿Está diciendo? ¿Está soñando? ¿Está diciendo? ¿Está soñando? A ver. Más rápido, rápido. Va a estar una burbujita aquí. ¿Pero por qué no se hace? ¿Qué pasa aquí? Yo quiero algo chiquitito. No puedo hacer algo chiquito. Me queda algo grande. Va a estar soñando, va a estar soñando. ¿Y qué va a estar soñando? Con Minecraft. Sí, con Minecraft. Dios. Oh, muy grande. No importa. Ayuda. Ayuda. No. Oh, el árbol pachueco. ¿Qué hice? Ya. A votar, a votar. Por favor, que los demás dibujos sean feitos. No, está bonito ese. No, ¿por qué? ¿Por qué esto? Están bonitos los dibujos. Chuta, va a ser difícil, muy difícil ganar ahora, chicos. Este tuvo como mi idea, pero lo hizo mejor porque no ocupó figuras geométricas. Ahí está el mío. Y el mío es... Puta, el de arriba está bueno igual. No, ni un voto. Un voto para mí. Uno. Voten por mí. Voten por mí. Voten por mí. Dos votos. No. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Oh, gané en el último momento. Gané en el último momento, chicos. El mío contra... A ver. Chuta, 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 chuta. Un voto. Un voto. No. Dos. Tres. Está peleado, está peleado. Cuatro. Cuatro versus tres. Cuatro versus tres. Cuatro versus cuatro. No, esto es empate. No. Por favor. Por favor. Suerte, ven a mí. Suerte. Oh, vamos. Uff. Uff. Oh, my God. Chuta, va a ganar ella. Voy a competir con ella, chicos. No. No, no. No, me van a ganar brutalmente. ¿Qué? 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 No entiendo. Yo pensaba que... Ya. Filo, salí tercero. Pensaba que me iba a tocar a mí contra ella. No se vale. Este reto sí que está difícil. Chicos. Bota. Una bota. Me acuerdo que dibujé una bota de Woody hace mucho tiempo. Vamos a dibujarla de nuevo. A ver si... A ver, no. ¿Qué otra bota famosa hay? El gato con botas. El gato con botas. Vamos a tratar de dibujar el gato con botas. Esto va a ser misión imposible. Primero las botas, que es lo más importante. Ahí. Ahí. Y esto sería así. Así. Muy bien. Ahí. 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 Y ahí. Esto queda un poco más chico. Sí, creo que está bien. Y el gato con botas... Era el naranjo. Un naranjito. ¿De qué naranjo? Este naranjo. Era como... Así. Bien. Oh, qué difícil dibujar así, chicos. Muy difícil. Ahí. 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 Aquí queda un poquito... Sí, ahí creo que está tomando forma. El gato con botas. Gato con botas. No puede ser tan... Va a ser como musculoso. Ya. Va a tener... ¿Cómo lo hago? La cara va a estar aquí. Va a ser la cara. Las orejitas. Va a estar así. Orejitas. Un poco más gordas. Ahí. Ahí sí. Tiene bigotes. Tiene bigotes. Con la cara más para allá. Así. Bien. Bien. Y ya. Qué raro. Parece un humano. Parece un chancho. Estoy haciendo un chancho. Pero es un gato. Pero es un gato. Es un gatito. Tengo que hacer la cara más. Este, yo creo. Ahí. ¿Cómo va a tener los brazos? Lo va a tener estirado. Un brazo por aquí. Ahí. Y el otro va a estar... Para abajo. Para abajo. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Oh, qué difícil es esto. Complicadísimo. Chicos. Si gano. Muchos likes poderosos. Porque esto es demasiado... Complejo. Demasiado complejo. No. No. Parece marciano. Parece marciano. El cuello. Qué demás, chicos. Ya. Blanco. 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 Ahí. Mi esperanza es que lo demás de hoy es muy feíto. Oh. ¿Por qué me quedan? Ya. Pero aquí puedo arreglarlo. Puedo arreglarlo. Bien. Un minuto veinte. No. Muy poco tiempo, señores. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo arreglarlo? Sí, sí. Creo que ahí quedó mejor. Bigotes, bigotes, bigotes. Bigotes. Ahí. Y otro bigote por acá. Bigote. Y a la nariz es rosada. Nariz, nariz, nariz. Nariz, nariz. Oh. ¿Por qué tan grande, no? Fuck. 40 segundos. No, pero ¿por qué tan grande? Yo la quiero más chiquita. Ahí y ahí. Ya me parece mejor. Va a estar sonriendo. Fuck. Bien, bien, bien. El fondo, el fondo. Rápido, 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 rápido. El único fondo que siempre hago. Patito, 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 patito. De ahí. Allá. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alcanza a hacer la cosa? Sí, se alcanza. Entonces esto sería plomito aquí. Y blanco. Blanco, 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 blanco. Oh, parece un láser. Parece un martillo. La espadita. El gato con botas. El gato con botas. Oh. Fuck. Qué complicado. Complicadísimo. A votar, a votar. A votar por la bota. Mi gatito con botas. Vamos, voten por mí. Un voto. No. Dos votos, tres votos. Sí, sigan, sigan, sigan. Sigan. Cuatro, vamos. Muchos votos para mí. Cuatro votitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué pobre quedó mi dibujo. Aquí, por cuál de estas dos. Yo creo que por esa. Mi bota contra la otra. Un voto para mí, un voto. Tres, vamos, vamos. Cuatro votos, eso. Eso, chicos. Muchos votos para mí. Creo que ahora es la posibilidad de ganar en este juego, en esta ronda. Esta es la semifinal. Voy a la final, ahora voy a la final. La final, la final. No, dos. Dos contra dos. Tres, cuatro, vamos. 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 Por fin. Puedo ganar, chicos. Yo pensaba que me iba a costar demasiado este reto porque lo hice a puro, en base a puro cuadrados, ese gato. Vamos. Reto cumplido, chicos. Muchos likes. Poderosos por este dibujo. Y no olviden comentar los desafíos que quieren para el próximo video. Recuerden ser creativos y originales. Me gustó mucho hacer este reto, estuvo bien entrete. Y eso, chicos. Nos vemos en algún otro video. Adiós. Un gran saludo para Amira Díaz, Renzo Huerto Meneses, José María Ochoa Cardenas, Nelson Ávila Enríguez, Benjamín Echauren Contigo, Leandro Daniel Maldonado, Nicolás S.L.J., Mark Lowell, Rodrigo Loquendero, Gianluca Arranz Galazo, Sebastián Pizarro, Facu Bustamante, Alexander Flores y Gerardo de Jesús. Si quieren saludos, tienen que compartir mi video a través de mi Facebook. Y recuerden colocar siempre compartir en público para que yo pueda verlos. Y muchas gracias por ver este video. ¡Gracias!